El alcalde Fidel Carita aclaró que la iniciativa de la privatización del servicio de limpieza parte del pedido de una empresa privada interesada en realizar este trabajo. Carita explicó que la ley permite a empresas privadas solicitar la realización de algunos trabajos que competen al Estado. Son procesos que el gobierno está promoviendo. Cualquier ciudadano o cualquier persona jurídica puede iniciar este proceso, en cualquier municipalidad, en los gobiernos regionales o en el propio Estado. Esto está reglamentado y normado. Una empresa privada solicitó al municipio provincial la responsabilidad del servicio de la limpieza pública. Carita aclaró que dicho pedido fue recibido por la comisión respectiva para ser analizado y evaluado y posteriormente será debatido en el Pleno del Consejo. Ellos se tienen que analizar, luego eso se da a conocer a la comisión que corresponda, ellos desestimarán o no en base a los informes técnicos. Si esto creen por conveniente lo pasan al Consejo Municipal y el Consejo Municipal también decidirá si esto es procedente o no es procedente, de acuerdo a la política que quieran darle respecto a la utilización en este caso del Camargo Municipal. Según los informes técnicos, los regidores en Pleno del Consejo tomarán la decisión final. El alcalde aclaró que hasta el momento la comisión aún no ha elevado ningún tipo de informe. Todavía no, cada cosa será en su momento. Si hay un expediente, un pedido, una solicitud que sea presentado, la comisión o el órgano técnico correspondiente emitirá su informe. Igual, cuando la parte técnica o la parte ejecutiva vea ello, pasará a la comisión de regidores que corresponda para que ellos también puedan evaluarlo.